Personal policial de Rollito, tras ser alertado por personal policial de la localidad de Sacanta, informa que estaría viajando en un auto color gris marca Renault un joven que en momentos antes habría atacado con un arma blanca al personal policial de dicha localidad. Se activa el operativo Cerrojo, divisando en la ruta E-52, acceso sur, a un hombre con las características aportadas, que al percatarse de la movilidad, quiere darse a la fuga, logrando ser aprendido y trasladado a la dependencia, donde es correctamente identificado siendo un joven de 22 años, domiciliado en la localidad de Sacanta. Se realizan las actuaciones sumariales, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Rollito. Personal policial en la ruta provincial E-52 al kilómetro 4,5 procede al control de un automóvil marca Suzuki modelo fan color lila, el cual era conducido por un joven de 19 años, quien iba acompañado por otro joven de 18 años, ambos domiciliados en la ciudad de Las Varillas. Al momento del control, los mismos lo hacían con bebidas aparentemente alcohólicas en el interior del vehículo, y el conductor carece de la documentación habilitante para la circulación. Por eso que se procede con las actuaciones sumariales, procediendo al secuestro del vehículo, quedando a disposición del magistrado interviniente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!